Bueno Lalo, el panorama sigue siendo más o menos el mismo, el que veíamos hace un rato en la primera salida, una larguísima cola, los autos moviéndose muy lentamente, que se van obviamente acumulando aquí en lo que es el primer semáforo. Estamos a la vera de la ruta 5, ya unos metros antes del desvío hacia el centro de Altagracia y les voy a dar ahora algunos de los datos que nos ha suministrado la agencia Córdoba Turismo de lo que es Parabachasca, de lo que es la zona de Calamuchita concretamente, en cuanto a la ocupación de este fin de semana largo que estamos finalizando. Por ejemplo, Villa General Belgrano, Lalo, 100% de ocupación, Santa Rosa de Calamuchita el 99%, Potrero de Garay también 100%, al igual que Rumipal, La Serranita, Los Reartes, Villa del Dique, Embalse, ocupación plena según las estadísticas que ha dado a conocer la oficina de la agencia Córdoba Turismo. En el caso de Altagracia, donde estamos ubicados ahora, un poquito más bajo, 95,35% el promedio de ocupación, igualmente altísimo. Hay que tener en cuenta también el hecho de que comenzamos estos cuatro días de fin de semana extra largo, estos dos días de carnaval. Lo que fue el fin de semana, sábado y domingo, recuerden ustedes, con mal tiempo, un calor extremo, agobiante. Bueno, en la ciudad, por supuesto, en la sierra se disfruta de otra manera, pero había pronósticos de tormentas fuertes y eso también un poco pensaba la gente que podía hacer desistir la manifestación del turismo o el movimiento turístico. Sin embargo, al parecer, no fue así. Y después, tuvimos ayer lunes y hoy martes, ya estrictamente los días de carnaval de este feriado, con días a sol pleno. Temperatura a esta hora está bastante fresco, hay que decirlo acá en Altagracia. Pero bueno, suponemos que ha colmado las expectativas. Después ya veremos cuando se hable con los comerciantes y se hagan los números finos de lo que ha pasado en este fin de semana largo. Y primero, de este año y ya mañana, obviamente, retomando la actividad plena. Bueno, gracias, Néstor. Siempre que vemos estas imágenes decimos, bueno, ¿quién te quita lo bailado, no? Después de cuatro días de descanso en las sierras que están tan lindas. El tema es que, claro, volviendo así a paso de hormiga, la verdad que no digo que se va, que la gente se cansa, pero hay que tener mucha paciencia. Afortunadamente, bueno, con esa velocidad estamos seguros de que no habrá accidentes grandes, como hemos visto, sí, en las rutas de Córdoba durante este fin de semana. ¿Qué pasa en el otro corredor importante, también turístico, en el regreso, Freddy, en la autopista que viene de Carlos Paz? Bueno, Lalo, acá, por donde más tranquila la situación, no está en la fila, esos cinco kilómetros de fila que daba Néstor en la ruta 5. Ruta 20 ha descargado durante todo el día. Nos contaban, por ejemplo, que en todo el corredor que después sale de Córdoba por ruta 9, a la mañana han tenido un pico en James Cry, que ahí es como un cuello de botella. Eso quiere decir que toda la gente de Buenos Aires, de Rosario, que ha venido a pasar el fin de semana, recordemos que muchos rosarinos aprovecharon el partido de talleres para hacer fin de semana largo acá. En Córdoba han regresado durante el día. Lo que ustedes están viendo, en su mayoría, son gente que vuelve a Córdoba capital. Los porcentajes que tenemos nosotros sobre el Valle de Punilla también son el mismo nivel que decía Néstor, del 95 al 97, 98% de ocupación en casi toda la extensión del Valle de Punilla. Y también en Tras la Sierra, que es también parte de esta descarga que ustedes ven acá. Hasta ahora, Hugo Jiménez, ¿sin novedades? ¿Tranquilo el regreso? Buenas noches, exactamente. Gracias a Dios, estamos en un regreso tranquilo. Si bien es fluido el tránsito vehicular, pero venimos muy bien. ¿Han tenido un pico durante el día en lo que es la salida de ruta 9 de la autopista Rosario? Exactamente. Hemos tenido un aumento en el flujo alrededor de las 15 horas, llegando a tener casi 2 kilómetros de tránsito, digamos, de cola, de fila de autos, en el peaje James Cry. Pero no hemos tenido grandes inconvenientes, gracias a Dios. Es para destacar también que el día acompaña, un día despejado, con visibilidad óptima. Exactamente. El día acompaño, nosotros empezamos a controlar un fluido que viva aumentando entre las 11 de la mañana. Y ha bajado las 18 horas en lo que es autopista, Córdoba-Rosario. Y hemos tenido un paso aproximadamente acá entre Carlos Paz Córdoba, perdón, entre unos 55 vehículos por minuto hasta las 19 horas. Muchas gracias por atendernos. Miren lo despejado que está, que el peaje de la Ruta 20 en el ingreso a Córdoba está por demás tranquilo. Nosotros hace aproximadamente una hora y media, dos horas que estamos acá, y en ningún momento hemos visto mayores filas que estas que están viendo. No sé si, Lalo, Jorge, ustedes son de volver temprano o de volver tarde a última hora cuando se van los fines de semana. Por ahora, acá ha sido parejo, durante todo el día ha estado volviendo la gente para empezar las clases mañana.